buenas tardes a todos desde el centro de estocolmo y bueno estoy acá en este puertito en este lugar donde están todos varios barquitos acá estacionados y bueno en este lugar pues vine a hacer es la continuación de estas grabaciones aprovechando por la tranquilidad que se puede respirar un poco acá en este lugar bien esto que está ahí es un era un castillo pero ahorita lo convirtieron en museo la próxima vez que venga para acá voy para allá y va a estar más cerca de ahí y tomar algunas grabaciones y esos barcos que ven ahí son del es el kurt el es el kurt es la compañía de transportes que pues que se dedica a transportarlo a uno no en tren incluso en barco porque aquí resulta que también se traslada la gente en barco de una isla a otra no y bueno con la tarjeta que se compra al mes que es la es el kurt que es una tarjetita azul con eso uno tiene para pues moverse en tren bus el bus hacen que es no existe coso me como lo conocemos en méxico existe coso me qué bonito verdad en algunas partes dicen bus acá le dicen bus en y en méxico le hicimos existe coso menos qué diferencia no entonces pues aquí está el área de donde pues hay varios barcos acá pues un puerto y bueno como les digo estos son los barcos no que se dedican a transportar a la gente tienen ese esa ese logotipo es él es él es este el logotipo es él es el kurt es kurt ese pues la tarjeta para el tras del transporte público no y es él si no sé qué significa no no lo investigado es lo que significa es él es él y esa es la bandera es el logotipo y bueno estamos acá en esta bonita zona de barcos no voy a hacer varios vídeos para poder poder bajarlos a al youtube y así pues que no sean tan largos pero que la gente los mire no y si no anteriormente pero se cortó la transmisión pero bueno lo pueden ver y lo pueden disfrutar también pues no suena muy bonita solo que por un mal manejo del celular pésimo manejo de celular pues no no pude lamentablemente terminar la grabación como yo quería no vamos por acá para continuar con la transmisión pues estos son los charquitos de la lluvia que pasó ay dios mío sueño con que algún día se termine este este tormento de la de la pandemia lo que pasa es que yo me pongo una mascarilla no porque me obliguen sino porque aquí el gobierno nunca obligó a nada lo hago por precaución y aquí aquí la gente pues no se cuida no entonces hay que tener cuidado con eso no y a mí la santísima rebundancia continuemos con la transmisión bueno con la grabación como ven pues acá se estacionan todos los barcos que es un barco donde ponen todas las como se llama las cosas para hacer reparaciones están arreglando un perrón que es como se llama así como un puente perrón se llama perrón pero no dije perrón de perrón o sea de que es que en México decimos perrón ah eres bien perrón no dijo perrón de es como puente vamos a por acá vamos a darles esta belleza parece que me cae bien tener este aparatito al parecer no sé yo creo que se mueve el celular igual verdad pero bueno ahora estoy entrando a la zona de peligro ya que aquí hay mucha gente que pues no sé no se tapa la nariz ni la boca a veces cuando estornudan y tosen estornudan y tosen entonces tengo que estar con cuidadito nada más por eso es que es bueno venir acá o muy temprano o muy noche es la hora pico es la hora en que todos salen hay que tener cuidado nada más porque así como se tomaron muy relajadamente las normas así también son pues se les ha olvidado un poco el respeto ¿no? entonces hay que tener cuidado nada más porque ya ven que está este bicho ahí haciendo de las suyas y pues lamentablemente pues ahí este viento está pero con todo no me vaya a volar la gorra la cachucha y si como les digo como este este bicho está con todo pues lamentablemente pues uno tiene que andarse con cuidado ¿no? y ya que me anda se me andan moviendo los pelos aquí ahí tengo que acomodármelos porque me entró la idea de dejarme el cabello largo y y ahora me está cayendo mal esto yo creo que pronto voy a tener que cortarme el cabello ahí está es una bonita vista no tiene ni una patinada de mosca si hay que tener cuidado nada más porque hay mucha gente que a veces no no se cuida y y luego por miedo pues uno pues si tiene miedo de que le vaya a caer el chagüisla ahí y vaya a pasar una persona estornudando tosiendo esto es operal y esta es otra casa de ópera hay varias pero esta es una de ellas aquí está miren nada más que bonito no no eso no discúlpeme discúlpeme eso es un museo de arte se me chispoteó como decía el se me chispoteó como dice el chavo del 8 no es este un museo de arte este todos tenemos derecho a equivocarnos no entonces creo que se me chispoteó y miren nada más que bonita vista no que chulada de vista no miren nada más así como decía el programa no tiene ni una patinada de mosca y pues nada más no se me vaya a caer el celular lamentablemente me di cuenta que este artefacto pues es Made in China yo pensé que era un artefacto acá Made in German o Made in no sé Made in French o alguna cosa así no me di cuenta que esto es Made in China entonces como dice Made in China pues tengo que estar con cuidado porque ya ves que las cosas chinas no son muy muy de confianza ¿verdad? hacen por grandes cantidades pero no hacen por calidad es el problema de los productos chinos hacen por grandes cantidades pero no por calidad entonces ya se imaginarán ustedes a lo que nos atenemos ¿no? el artefacto este de la mascarilla porque ya me tiene esta me tiene este achato eso esperemos que no estén tosiendo sea por acá siempre ha habido pues tanta tanta teoría de la conspiración con esto del bicho ¿no? que sea dos metros que sea tres metros que sea el viento que sea un peligro sin embargo yo veo a la gente tranquilita miren como si nada y bueno en medio de la en medio de esta pandemia entonces hay muchos puntos muchas leyendas con respecto a esta cuestión del bicho ¿no? ahí están todas estas cuestiones yo no sé yo siempre he creído que el viento tiene el poder de regenerarse ¿no? la misma naturaleza tiene el poder de regeneramiento pero lamentablemente pues con tanto con tanta con tanta ¿cómo se llama? propaganda del miedo pues todo esto se agudiza ¿no? todo esto se hace que se haga toda la mentira se haga como realidad ¿no? lo decía el mismo Kevins que no fuera jefe de la propaganda de la propaganda así ¿no? me miente me miente es una verdad la gente se lo cree y mira que no era tonto el tipo no era nada no era nada estúpido y si entonces acá no sabemos si son 2 3 4 metros pero la gente anda como si nada respirando el aire están así y pues yo no los veo que se estén muriendo como en como en Ecuador por ejemplo ¿no? se acuerdan allá en el Quito ¿no? allá en el Quito y allá está allá está de frente el hotel el gran hotel el hotel que les digo que está súper caro ese hotel que ven ahí les voy a hacer un acercamiento con el zoom con el poderoso zoom ese hotel es extremadamente caro mis amigos acá sí que viene la crema nata de la cerveza de la sociedad aquí vienen los pirurris como decía el mismo pirurris aquí vienen los popoif ¿no? acá qué esperanzas acá qué esperanzas que venga la chusma a ese hotel qué esperanzas que venga la prole como decía una de las hijas de Enrique Peña Nieto ¿no? la prole no se acuerdan que ese insulto tremendo que nos hizo la chiquilla esa ¿no? hija de de uno de los peores presidentes que hemos tenido en México un raterazo y bueno eso dijo la prole ¿no? no estaba muy lejos de aparecerse a doña Florinda ¿no? cuando siempre decía la chusma y pues aquí andan como Pedro por su casa andan como si nada tranquilitos y no veo yo un panorama así tipo el quito Ecuador así que cualquier cosa se iban y se tiraban al piso como si fuera o sea así como película saucoriana ¿no? ese tipo de películas que les ponen demasiado apocalipsis ¿no? y empiezan a hacer un alarde de tanto apocalipsis y bueno como dicen entre tanta mentira la reafirmas como verdad pues la gente la toma como verdad y se la cree eso es la propaganda y eso es la propaganda del miedo lamentablemente pero acá la gente pues a muchas personas si los han tildado así como de loquitos ¿no? ¿qué les pasó a estos tipos? ¿no? ¿por qué reaccionaron así de esa forma? pero bueno yo pienso que tienen sus motivos el epidemiólogo siempre lo dijo también el uso de la mascarilla o del artefacto pues con el tiempo es un muy dañino para la salud ¿no? y como la querida OMC pues siempre se contradice también pues no sabemos ni a quién creerle ¿verdad? ya ya están como las telenovelas ¿no? que ya que pura pura fantasía y pura puro cuento ¿no? pues acá estamos así esto es Suecia esto es uno de los lugares más bonitos del área de Estocolmo ese es el área turística ese es el área turística acá por excelencia propia ¿no? y bueno miren como se puso el cielo pues mismo que ya estamos entrando en otoñito y pues así estamos amigos espero que les haya gustado esta grabación que la disfruten que quiera conocer más Estocolmo la próxima vez me voy a ir para el otro lado ahorita hay mucha gente la verdad es que no no me da mucha así como confianza uno yo nunca he dicho si sí o si no a esto de lo que ha estado pasando de la crisis sanitaria solamente me cuido y tomo mi precaución tomo mi distancia y cuando veo que hay mucha gente pues me pongo la mascareta ¿no? y siempre con el pues cuidándome ¿no? porque ahí sí como dicen aunque uno se ponga a rezar el rosario pues si uno no se cuida pues no ¿verdad? entonces hay que cuidarse nada más hagan comentarios en el buzón para eso está mi canal para que comenten digan bueno ¿qué piensa usted? ¿soy se estuvo mal? ¿qué piensa? ¿si la estrategia sueca fue de locos? ¿o fue una estrategia bien pensada? ¿se han logrado la famosa inmunidad de rebaño o no? usted puede comentarlo acá en este buzón en los comentarios acá en YouTube en el canal y decirlo ¿no? pues sí me parece de locos o todo lo contrario ¿no? a las finales pues este país tomó esa decisión y pues pues al parecer yo no he visto grandes tragedias honestamente más gente que anda en bicicleta gente que anda así como por ejemplo esa chamacona que va ahí de amarillo y así nomás pues yo no he visto tanta apocalipsis ¿no? yo pienso que la apocalipsis se la dijo para las películas esas de zombies o esas películas saucoriana que salió en el 2013 que se llamaba justamente virus ¿verdad? hay una película que se llamaba así virus ¿no? y pues bueno pues no vean tantas películas saucorianas mis amigos porque están llenas de apocalipsis es que no les recomiendo que se tapen de esas películas nos vemos amigos espero que pasen un buen día if you like this video please if you enjoy this video please give me a like and share to other people please espero que les haya gustado si realmente disfrutaron este video por favor compartanlo déjenlo en el buzón de comentarios y ahora si este rorro pues se va se va porque se va y bueno yo estoy andando con mi mascarilla nos vemos si me tocó andar con la mascarilla hoy hoy se traje de estas porque son las desechables y bueno nos vemos mis amigos un abrazo fuerte chao un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte